A divertirse, que no son ustedes, vamos El agradecimiento a los medios de comunicación Que hicieron posible que ustedes estén atentos a la radio y a la televisión Para este día Es lo que es esto es un cociazo, vamos a ver A ver, que es un chiquito que se tiene recibido, voy a ver con los pasajos Comenzar sin lo basta, los pasajos Se lo va a romper en escenario Un poquito de la gato que no va a intercambiar a todos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver